Puedes contagiar amor y amistad sin propagar el virus. Distanciamiento social significa no solo mantenerte alejado de extraños, sino también mantenerte alejado de reuniones con amigos y seres queridos que viven fuera de tu hogar. Pueden seguir en contacto a través de videollamadas, redes sociales o incluso escribiendo una postal. Estos reglamentos no son solo por nuestra salud, es nuestra responsabilidad social. Todo depende de nosotros. Haz tu parte y quédate en casa.